Música Hola, buenas noches. Nos encontramos en el terrero Andrés Curbelo Poyotao para llevarles a ustedes la luchada entre el club de lucha Taos Sicar y el San Bartolomé Graficame luchada de las semifinales de la Liga Cabildo Sural de Lanzarote recuerden que la luchada en el encuentro de vuelta finalizó con victoria para el club de lucha Taos 12-10 y hoy el San Bartolomé tendrá que ganar de 10 y que las luchas por lucha en contra que sean favorables o ganar de 3 de diferencia es bastante complicado y máximo con el club de lucha Taos con el equipo que tiene en el día de hoy. Bueno, Javier, una luchada donde puede ocurrir de todo pero el Taos ya tiene un paso bastante importante dado, ¿no? La victoria en el terrero San Bartolomé, ¿no? Sí, buenas noches. La verdad que el terrero dio un paso importante dio por esa victoria por dos diferencias le da una ventaja importante pero nunca decisiva porque como pudimos ver en la primera luchada el Taos ganó de dos pero pudo también haber perdido de dos entonces pues lo que veremos hoy es una lucha muy igualada donde el San Bartolomé intentará que el Taos no se vaya mucho en el marcador intentará llegar igualado y pues intentar ganar de dos y con las luchas a favor o ganar de tres la verdad que veremos pues una lucha muy igualada donde el Taos pues intentará refrendar la victoria de la ida y el San Bartolomé por contrarrestarlo e intentar a ver quién consigue ese paso a la gran final Bueno, el Taos tiene dos cosas importantes en la lucha de ida una fue que ganó por el marcador, por este caso 12-10 y también las luchas en contra que tiene tres más a favor o sea que también le van a beneficiar hoy Sí, claro, la verdad que tiene esas dos ventajas la verdad que tiene la ventaja en el marcador que consiguió la ventaja de dos puntos y también tiene tres luchas a favor más que era o no pues eso también un punto porque una lucha a favor pues puede decidir un paso a la final o también una muerte y la verdad que eso sí tiene un poquito de ventaja al Taos pero como hemos dicho pues no hay nada dicho y veremos pues un gran espectáculo donde ambos equipos pues intentarán conseguir ese paso a la final Bueno, los dos equipos al completo, no falta nadie eso quiere decir que bueno, que se va a poner cara a estar en la final pero hombre, recordar también la ventaja del Taos, ¿no? Sí, la verdad que sí que ambos equipos la cita que estamos, la cita de las semifinales ambos equipos quieren estar en la final y como no, los luchadores quieren estar en ella y como no, todos los luchadores pues están en los dos equipos al pleno rendimiento y lo que es importante para brindar un gran espectáculo y que podamos ver una gran luchada para decidir quién equipo pasa a la final Bueno, pues en unos segundos estamos en la luchada Nos llevamos el té y de las canteras más palomas, corralejo y timan falla Nos llevamos los murgueros, dos palmeras, un dandy y las suecas que ayer me crucen la playa Un amigo de una amiga, de la prima del vecino y esos chicos que bailan fenomenal Nos llevamos la graciosa, dos guirin chancletines también un chulito peninsular y que suba un hit y que suba un heavy enamorado y que suba también ese modelo de manos y que suba a hit y veis con todos los muchachos ya nos vamos con Navier a armar para allá, vente junto con nosotros que este viaje va a empezar Que se vea que va a empezar Que se vea que va a empezar Que se vea que va a empezar Bueno, ha comenzado la luchada Miguel Reyes da la primera Tanto en Navarro, ¿no? Con facilidad Con autoridad, pues Miguel Reyes pone Como un pote de dos pies para atrás A toque pito, da la primera Bueno, Miguel Reyes es un luchador Que todos lo sabemos Que hace buenas luchadas Y las ha estado haciendo, ¿no? Sí, la verdad que lleva una temporada muy buena Y que está rindiendo La teoría cadente Pero que está rindiendo Bueno, pues ahí tenemos ahora A Comar Elvira Y Nauces Pérez, ¿no? Nauces Pérez, si no me equivoco Si no me equivoco Y, bueno, a Comar, a toque pito Una potente cogida a muslo Pues notan la diferencia Entre ambos luchadores Bueno, son uno de los mejores luchadores De Juvenil de Lanzarote, ¿no? Junto con Cristo Betancourt Que está ahora también en el terreno, ¿no? Sí, pues sí, son de los referentes De la isla de Lanzarote Ahora mismo Contra Cristian Morales De Trinidad y Sepulson Ahora mismo los referentes De la isla de Lanzarote En la teoría juvenil Bueno, ahí tenemos a Como decíamos A Cristo Betancourt Para hacer el frente Por el San Bartoleno Y la cara, ¿qué? Cristian Tabar Cristian Tabar Cristian Tabar Dos luchadores Pues dos luchadores Cristian Tabar Era un luchador importante En la categoría juvenil Que está siendo muy buena Que Cristian Betancourt Fue el luchador Fue uno de los referentes De Cristian Tabar Que en la categoría También está siendo gratis Bueno, con facilidad Y con potencia, ¿no? Sí, la verdad que sí Con una posición Aún con un grupo de psicoloculencia Pues aprovechó Que Cristian le fue De Garabato Y listo Pues lo vacío Hacia adelante Bueno, decíamos Al comienzo Que el Tabar Ya ganó de dos Y también tiene la diferencia De lucha a favor De tres luchadas, ¿no? Sí, bueno Tiene la ventaja esa Que ganó de dos Y pues tiene también Tres a favor Que yo creo que Eso vino refrendado Por la diferencia En las primeras siglas De las los juveniles Llegó, si no me equivoco Más, llegó un 6-1 5-1 6-1 Algo así Y no lo puede sumar Con un poquito La diferencia De esas luchas a favor Tenemos ahora Veamos como Acomar el Vila Da la segunda Y ganó usted Pérez Y vence Y situó el 2-0 ¿No? Sí, por lo que da Con el comentario De la seguridad Otra vez Por cogida Mundo Y toque para atrás Pues dio el terreno Y poniendo el marcador 2-0 Para el Tab Bueno, de nuevo Por el Tab Con un a su favor Cristo Betancor Para hacerle frente Por el San Bartolomé Es Cristian Tavares, ¿no? Sí, ahora pues Más o menos Otra vez En la segunda agarrada Pues listo Podiendo encogerá Otra vez Su posición Y Cristian Pues tendrá que Carrejar Un poco más Aunque Con la oportunidad En teoría Pues un poco superior Cristian Ahora mismo A Cristian Pero nunca se sabe Porque tiene unos potentes Carabatos Que el otro día mismo Hizo una buena lucha En San Bartolomé Y hoy pues veremos Otra vez Vemos como No se va a dar Por vencido Y va a intentar Por sorprender Intentar empatar A Brea con Cristo Bueno, pues vemos como Trago se agarró Efectivamente Se defendió bien Cristo de Tancor Y tiene que comenzar En el centro El mismo Prácticamente Comenzaron Siete segundos Agarrada Y ahora van Ya diez Doce segundos Bueno, de momento Controlando bien La agarrada Para Cristo Sí, ahora vemos Como cogió Su posición Arriba Cruzadito Y ahora Esperando Que Cristian Ven Son luchadores Que se conocen Muy bien Son de la misma edad Y que ya muchos años Pues luchando En contra Y compañeros De selección También Entonces son luchadores Que se conocen Y vemos como Cristo Ahora mismo Pues está cruzado Arriba Y le está impidiendo Que Cristian Pueda Intentar luchar Para intentar derribarlo Bueno, pues ya En la orilla del terreno 44 segundos Aquí también Las luchas Fueron luchas En contra Aunque el Estado Ya incluso Ya tiene En esta luchada 5-0 Son importantes Y si Cristo Conseguiera Sería 6-0 Sí, pues sí La verdad que Son luchas Hay que ir sumando Nunca se sabe Cómo va a quedar El marcado final Pero Esas puntitas Como bien dice Esos puntitos Pues son importantes Porque Muchas veces Se ha decidido Por una lucha a favor O hasta por una molestación Que ha sucedido El caso Que por una molestación Se ha decidido A una eliminatoria Y poder estar Un equipo O meterse en la final O quedarse fuera Bueno, pues ahí tenemos Ya a los dos luchadores Para bregar Alejandro Callao Es el árbitro Por cierto Indicándoles Para que comience En este caso Comience la agarrada La reinicie Porque ya está iniciada Y nos imaginamos Que en esta esta Varia ahora Pues intentará Dar en tierra Con Cristo Betancor Sí Intentará Un poquito más A la desesperada Pues intentará Mover a Cristo Intentará buscar Aunque vemos Vemos a los dos Un poco pasivos En estas dos agarradas Cristo puede ser Un poco normal Porque tiene una a favor Pero Cristian Amor Tendría que arriesgar Un poquito más Pues si quiere empatar Bueno, ya tienen dos amortizaciones Cada uno en esta segunda agarrada Si se la señalan A uno a otro Incluso con Cristo Ahora está en peligro En el sentido Que le puedan señalar Una falta solo a él ¿No? Sí, al final están yendo Un poquito al límite Con esto La amortizó Pero ahora Porque estamos viendo Está un poquito Lo tiene controlado Pero una amortización Un fallo Lo que sea Puede Puede hacerte Puede hacerte Perder la agarrada Pero en principio Hombre Por lo que se está viendo Todavía están los dos Por igual Ahora vemos Como Cristian Está intentando Un poquito más Pero Volvemos otra vez Y ahora Cristo Pues Si yo ganaba Un poco suerte Ya Cristian A la desesperación De buscarlo O se quedó suelto Por Cristo Lo aprovechó Bueno Si tú al 3-0 El marcador Y ese 3-0 El marcador De la luchada Y 6-0 En luchas Volve ya En contra Sí Pues sí Más o menos Yo creo que Puede estar entre lo normal Que es esperar Al principio agarrada Porque En la categoría El Tau Tiene un nivel Un poquito más alto Que el San Bartromé Pero sí es verdad Que ahora Ya el San Bartromé Pone hombres importantes En silla Como son Darío García Suso Pérez Y David Medina En silla Para intentar Contrarrestar Estos 3 puntos De ventaja Que ha puesto Estar en el marcador Bueno Vamos a lo que ocurre Porque ya está Miguel Reyes Con Darío García Miguel Reyes Por el Tau Darío García Por el San Bartolomé Hombre Estaba una cosa clara Los luchadores del Tau Juveniles Tanto Acomar Como Cristo de Tancor El propio Miguel Reyes Aunque este sea cadete todavía Pues pueden dar Alguna lucha A lo contrario Y eso es importante Para el Tau En la lucha final De clasificarse Si no Si no Y lo pudimos ver La semana pasada Con lucha Lucha Pues Acomar De Pudo Si no me equivoco Que si Que son luchadores juveniles Pero que Están riendo Como luchadores De la media Y están haciendo Puntos Están haciendo Puntos importantes Con tirando Destacados De ellas Entonces No está Nada dicho Porque están A un buen nivel Y los luchadores Tienen que tener cuidado Porque son Categorizadores De categorías inferiores Pero como se ha visto En diferentes lucheadas Puede sorprender A cualquier luchador senior Bueno, vemos como Estamos viendo Uno de los casos Que Miguel Acaba de derribar Ahora Dando en la primera Pues a Darío La verdad que Miguel Reyes Bueno Eso de que parece Que se la sabe toda Es muy difícil De la entera Y tiene una paciencia Increíble Si, si Lo es Parece un veterano Si, muchas veces Lo más que le está valiendo Es el saber extra Que está teniendo En el terreno Y no se está Y no tiene Mucha diferencia Con luchadores veteranos Y sabe muy bien Que está en el terreno Y en el terrero Y eso está aprovechando Muy bien Bueno, pues tenemos A Comar Elvira Que continúa Por el Cudo Luchatado Para hacerle frente Por el San Bartolomé Lo hace Jesús Pérez Ya un Otro luchador serio Para hacerle frente A un juvenil, ¿no? Si, ya Jesús Pérez Pues uno de los luchadores Importantes De la media Del San Bartolomé Pues hacer frente A Comar Elvira Que ya hizo un punto Más marcador para el Estado Para intentar Contrarrestar A ver si puede eliminarlo Pero como vemos Pues a Comar Con una posición Muy bien cruzada arriba Pues podemos ver Hasta una lucha Muy igualada Una lucha igualada Aunque Amor Suso Con sus potentes Arabato A la posición Arrea Cruzada Pues le puede hacer Bastante daño a Comar Pero vamos a ver Como te ocurre Este acusador Estamos viendo Por lo menos Un momento de tanteo Donde ninguno de los dos Consigue imponer Su lucha Bueno está claro Que los dos luchan Para arriba Los dos luchan De cadera Y son dos luchadores De potencia O sea que Aquí poco riesgo de cosas Si no Ahí vemos como a Comar Está cruzando arriba Está bien cruzado Y Suso Eso es lo que está esperando En un momento De poder trabajar El garabato Para intentar Pero ahí vemos Como a Comar Está cruzando muy bien Para evitar ese garabato Y ya tienen dos amortaciones En la primera Y todavía faltan 25 segundos De agarrada Muy bien Muy bien Muy potente Muy bien Muy bien Muy bien La verdad Que aprovechó En el momento De que Jesús Fue de garabato Y lo levantó Muy bien A veces le falta Cuando levantar El rematarlo Pero levantó muy bien Y remató muy bien A Comar Bueno pues Continúan los luchadores Del Tavo Juvenil Dando Las luchas A los luchadores De San Bartolomé Ahora viene Un destacado De como es David Medina Por parte de San Bartolomé Y continuado Por el Tavo Cristo Sí Vemos como En este primer enfrentamiento En esta silla Pues Los dos primeros Se los han llevado Los luchadores Juveniles De Un cadete Juveniles del Tavo Con luchadores Seniors De San Bartolomé Y ahora vamos Como ya El San Bartolomé Pone a David Medina Destacado De Hombre clave En la fila Pues Fue hacer Frente A Cristo Betancourt Donde Si verdad Que aunque En la diferencia De categoría Pero Vemos que siempre Cristo Le ha hecho Muy mal Luchar A David Incluso De rival Entonces Vamos a ver Una lucha Pues Bastante Igual Bueno Pues De momento Lucha Solo a favor Del club De lucha Adaptado Ya son 8 O sea Que Llevamos 8 Luchas A favor Del Tavo Ninguna A favor Del San Bartolomé De momento Bueno Eso De momento No quiere decir Absolutamente Nada Pero Va obligando A San Bartolomé Que tenga Que ganar De 3 ¿No? Sí Por ahora Por el transcurso Todavía Es muy pronto Para ver Porque Esto La lucha A favor En contra Un par De sillas Donde le acaba De ir a cero A 11-0 O sea Con las 3 Anteriores Delantero Luchaba A 12-0 Y es una ventaja Muy grande ¿No? Sí Lo que me te diría O que a favor Puede ser Varias sillas Coincide 2-0 2-0 2-0 Y se puede igualar Pero si es verdad Que va marcando Bueno Pues ahí está Como Sube la primera Luña A su favor Otra vez Medina Sí Vemos como Por cadera Intentó Cancar Que esto No consiguió Coger pie Y lo acompañó Hasta abajo Pues dando La primera A favor A favor De este Destacado Dede Cruz De ese Martomé Pues ahí está Está Miguel Reyes Ahora Que tiene la pena A su favor Para hacerle frente Por el San Maratola A Darío García Darío García Hombre Que le diera la primera Es un luchador Que pueda también Dar en tierra Con cualquiera Con Miguel Reyes Va a empezar A ser cadete Sí Claro Si no Todavía sigue siendo Pues superior Es un luchador Muy experimentado Con un poco Muy buen Poderío Y pues ahora Va a intentar Pues poner las cosas En su sitio Frente a Miguel Reyes Y vemos como Miguel Reyes Pues sigue teniendo Conciencia de tranquilidad Dentro del terrero Que es lo que le está valiendo Para hacer frente A esta gente Como Como la que estamos viendo Hoy Como importante En el San Maratola Como es Darío Bueno pues ahí están Los dos luchadores Pero Darío no arriesga Absolutamente No arriesga mucho tampoco Porque Sabe quién tiene de frente Y sabe que En cualquier momento Se lo puede contrar ¿No? Porque Miguel sí Tiene una cosa Que es un luchador Contrista Sí Por lo que estamos hablando Es un luchador Que tiene una muy buena posición Sabe esperar El momento Y Y Está atento A cualquier despiste Del contrario Para Para aprovecharlo Y lo importante Muchas veces Es la posición Vemos como Darío luchador Que de posición baja Pues Miguel Esa posición El hombro bien bajito Le está siendo complicado Darío Conectar alguna lucha Bueno Están los dos luchadores Llegaron a la orilla Del terrero Quedan 31 segundos Si Es separado No suba ningún tanto Para ninguno Pero Si sumaría un tanto En el marcador Me refiero Pero En la lucha For lucha En contra Si La verdad que si Bueno Yo creo que En este curso Pues Miguel Lo que está esperando Es eso Transcurrir Sabes de la importancia Del punto De conseguir el punto Ya no Antes de la lucha Porque conseguir el punto Es importante Es un punto más El marcador Y eso Lo que está haciendo Está a las pere Y aprovechar cualquier momento Que Darío Y a lo arriba Como Parecía que iba a ser Que iba en el suelo Darío lo llevaba para el suelo Pero tiene Ese Ese momento De aguantar ahí Y poder meter al rival Abajo Y el estado de forma Que se ve que tiene que ser bueno De confianza La verdad que muchas veces Los luchadores Cuando uno está confiado Tiene confianza Y las cosas van saliendo Pues parece que sale Todo redondo Y a veces A veces también lo contrario Cuando las cosas salen mal Por mucho que entrene Y eso Sigue continuando La cosa Muchas veces también Es un deporte de raña Bueno pues tenemos A Comar Elvira Por el Tau Con una a su favor Para hacer Ser el frente Por el San Martín Lo hace Jesús Pérez Se retira por otro lado Miguel Reyes Y entra Alejandro Casada Y vamos a ver Este transcurso De esta luchada La verdad que De esta agarrada Donde En la primera Pues A Comar Con una muy buena cadera Pues empata Da la primera Pero ahora Como Suso Pues intentará otra vez Lo que había Más bien transcurrido De la lucha Va a ser más o menos El mismo A Comar Va a estar Cruzado arriba Esperando Y si no va a intentar Buscar a ver Si puede Cogirlo de Garabato Para de arriba Comar Pero con Me buscar Un muy seguro El día de hoy Pues ahí están Los dos luchadores Intentando Hombre Jesús tiene que arriesgar Muchísimo más ¿No? Porque sabe que Sí, sí No, tiene que arriesgar más Porque tiene una contra Sabe cómo está el marcador Y tiene que arriesgar más Tienen tres molestaciones Cada uno También Aunque tengo una favor A Comar También tiene que tener cuidado Porque una molestación Pues Ella Echa en tierra Todo Lo que ha conseguido Hasta ahora Por pasividad Me refiero A no ser No hay ninguna diferencia Más bien todo lo contrario Sino Igualada Bastante La luchada No marca la diferencia Para que le pide Pasividad A un luchador Solo No, no La verdad Que están más o menos Por igual No han hecho luchas Ninguno de los dos Así que Y ahí vemos Que tienen ya Tres molestaciones Cada uno Porque Han desarrollado Pocas luchas La verdad Que han sido Más un forcejeo De conseguir La posición Intentar Desequilibrar Al contrario Pero no No conectando Ninguna lucha clara Bueno pues Ahí están Refrescándose Tomando un poco de agua Los dos luchadores Porque también La verdad Que han luchado Las dos agarradas Las dos han durado Casi hasta el final Sí La verdad Que ha sido Otra cosa Lo que había comentado Ha sido un forcejo Son dos luchadores Muy encontrados Dos luchadores Muy potentes Que Que quieras o no Pues La tensión Que hay dentro El mercado Va agotando Y como bien Dice Que las dos agarradas Pues han llegado Hasta Hasta el límite Del tiempo Bueno pues Ahí están Los dos luchadores De nuevo 39 segundos Que restan A colgar De momento Está controlando Sus pere Sus pere Tiene que agarrar Más Así se lo hizo Su entrenado Jorge de León Tiene que arriesgar Pues Pues ya se le va El tiempo Que van 25 segundos Y tendrá que Buscarlo No están evitando Las faltas O sea La monetación Ni la monetación Por posibilidad Porque ninguno De los dos Ha conectado A ninguna lucha Y al final Llegó La monetación De los dos Y quedó eliminado Y suma Su punto Y ahora me pregunto ¿Usted cuenta Con una agarrada? Cuenta Creo que cuenta Como una Una sola Si no me equivoco Cuenta Solo Solo Sí, porque Quedaron los dos Por las mismas Amorestaciones Bueno, pero si El marcador Sube un tanto más Y ya son 5-0 ¿No? Sí, la verdad Que va aumentando La La diferencia Y ahora Vamos al enfrentamiento De David Que David Sintieron una A su favor Frente a Cristo Y vemos Si Cristo Puede empatar A la brega O David Pone el primer Punto del marcador A Agarse Marte Bueno, pues ahí están Los dos luchadores Bregando El Cristo De Tancor Como decía Javier O sea, tiene Una en contra David Medina Tiene la primera A su favor El destacado De Elza Martelomés Y ahí están Bregando la segunda Un minuto y 19 Segundo resta Y hay tiempo ¿No? O sea, para el luchador Del Tavo Intentar empatar Empatar a la brega Sí, está comenzando Esta segunda Agarrada Pues hay tiempo Para intentar Empatar a la brega Porque lo tendrá Que arriesgar Al final Porque si pasa El tiempo Pues David Luchó muy fuerte Y tendrá que arriesgar Buscarlo Para intentar Cristo Si quiere Empatar a la brega Y David Pues lo que vemos Un poco A la defensiva Habiendo esperado Por donde va a venir Cristo Para intentar Aprovechar Algún momento Para poder conectar Una contra Bueno, ya está en silla Ya Francis García El Neuro Por ese Martolomén Para reducir La diferencia ¿No? Sí, ahora pues Para eso lo sacaron David pues ya El hombre importante Estacado desde el club Pues Ahora, bueno Ahora le acaba De sacar Una molestación Por pasividad A David Pero bueno Tiene que empatar Es la primera Tiene que Empatar Cristo Si quiere que valga En algún momento Esta molestación Bueno, pues resta Ya 30 segundos Si empata A Lucia Si es verdad Que Sí, Madrid La molestación Pero si es verdad Que es complicado David con una molestación Con una Lucia a favor Pues es muy complicado Entrar porque Un luchador Que se cruza muy bien Sabe defenderse muy bien Y Cristo Lo está intentando Está intentándolo Pero se le hace complicado Porque es un punto Muy buena Con una gran corpulencia Y un luchador muy fuerte Luchador San Martomé Bueno, ya está Destacado desde Que por largo será ¿No? Claro La categoría Cristo pues Luchador juvenil Está haciendo muy buena campaña Está riendo un buen nivel Pero la categoría También está ahí Y la letra Siempre está Es por largo Y se ve Y hoy se está viendo Pues refrendado En el terreno Bueno, pues quedan 12 segundos Agarrada Los luchadores piden agua O sea, para refrescarse un poco Sí, el agotamiento Está lo intentando Ahora pues Cristo Lo está buscando más Está intentando Pero David también Se está defendiendo Y eso también Y eso es un esfuerzo extra Sigue hacerle daño A David Y quedan 5 segundos Y yo creo que la lucha Pues Va a morir en separada Y subirá el primer punto Al marcador Al San Martomé Bueno, pues quedan 3 segundos Porque llegaron a la orilla del terreno Que quedan 3 segundos Solo agarradas Poco tiempo Y además Luchadores De la En estado del físico Lo que tienen Que son los dos similares Y es muy difícil Armar una lucha rápido Sí, es complicado Son luchadores Con muy similares De corpulencia Y Los luchadores Dos luchadores Muy fuertes Y se les hace complicado Lo que sí nos suman Es lucha por lucha En contra Porque sumó la primera Sí Y vamos en este momento 9 a 1 O sea, 9 luchas a favor El Tao Una en el San Martomé Sí, pues por ahora Pues sigue manteniendo Esa ventaja Y Sigue ventaja En el marcador Y también En las luchas En las luchas a favor Y pone pues En silla Pues Hace fretada y medina Alejandro Pierra Ahora tenemos Alejandro Quesada En la brega Por el culo Ya da Oliver Por el San Martomé Sí, Oliver Rodríguez Por el San Martomé Vemos pues Sale Sale Cuando salió Que Don Blanco El Tao Retiró a Miguel Y ahí San Martomé había sacado A hacerle frente Pues Oliver Rodríguez Y vemos ahora Vamos a ver Vamos a ver Como transcurrir Alejandro Pues un luchador Que lucha suelto Y Oliver Pues un luchador Fuerte Con una posición Que siempre es complicado De entrar Y lo que vemos Que Alejandro Pues intenta mover Para intentar sacar De la posición A Oliver Pero pues ahí están Los dos luchadores Intentando bregar 30 segundos Está un poquito Ahí cambiado Bueno No terminó De cambiar A la izquierda ¿No? Sí Estaba en posición Se cambió A la izquierda Pero no consiguió Cambiar Se está en medio suelto La verdad Que no No hay posiciones claras Pues le pita Una molestación A luchador San Martomé Por mala posición En la cabeza En primera Y vemos Sí que pues Alejandro Buscando Movimiento Y Oliver Pues defendiendo Y sin perder La posición Sí Por cambios A la izquierda No hay ¿No? Sí Ahora por La molestación Por cambiarse Los zurdos Y no Y no luchar El árbitro Dice que pues El luchador de Estado Está cambiado A los zurdos Y no ha conectado Luchas claras Para Los luchadores Tienen un cierto tiempo Que está cambiando Los zurdos Y tienen que conectar Los luchadores Pues Los dos luchadores Ya tienen una molestación Cada uno 26 segundos Restan de agarrada Ya muy poco tiempo De esta primera agarrada Sí La verdad que ya Queda poco tiempo 25 segundos Pero yo creo que va a seguir La misma dinámica El luchador de San Martomé Más a la espera Y el luchador de Estado Pues Intentar buscándolo Sin agarre Porque está Suelto Pero buscándolo Porque sabe que tiene que quitar La posición Para poder entrar El luchador de San Martomé Bueno pues Esta mano a la arena Estuvo a punto De coger el muslo En los últimos segundos Lo que estaba En la orilla El árbitro Y se hizo En el silbato Sí La vez ya Cuando con el intento Concele el muslo Pues ya estaba En el límite Y no pudo Pudo desarrollarse La lucha Y ahí veo Cómo continúa A la época Aprovechó bien La mano A la espalda Atrás Y va a partir Hacia atrás Y al final Lo consiguió A falta de 5 segundos Pues por insistencia El luchador de Estado Consiguió Dar la primera A su favor Bueno pues la primera Para Alejandro Quezada Frente a Oliver Rodríguez Y ahora ya Si tenemos ya Los destacados En este caso Destacados El San Bartolomé Sí El San Bartolomé El San Bartolomé No nos queda a otra Tiene que poner Sombre clave Y uno de ellos Pues es Francis García Y ya lo pone en silla Pues pasele frente A Coma A Coma Elvira Y con Con el objetivo De ir reduciendo Cada vez El marca El marcador Bueno pues esta Francis García Por el San Bartolomé Para hacerle frente Por el tablo Hace el juvenil A Coma Elvira Están los dos Manos a la arena El árbitro Esperando Eso ya suena el silbato Sí Los dos Cruzados arriba La verdad que Casi pegaron De pies Porque los dos Les gusta pegar Cruzaditos arriba Y vemos como Ahora mismo Pues están en un momento De tanteo Donde Están intentando Acogerse La posición Que más cómoda Estén en la brega Bueno Son luchadores Que luchan similar O sea Luchan también De levantada Aunque Francis Tiene otras luchas También Pero es un luchador Que lucha también De levantada De cadera Sí Son luchadores Que luchan para arriba Que les gusta Su posición Que están cómodos Cruzados arriba Son luchadores similares Pero sí Verdad que Francis Un luchador Con muchos recursos Un luchador muy elegante Luchando Que te puede sorprender Por cualquier Técnica Y ahí vemos como Paso a Comaridio La primera Para su favor La primera A favor de Francis García Ahí están los dos luchadores El árbitro Bueno También está claro O sea Es un juvenil Con un destacado C Y un destacado C Y un destacado C Del nivel de Francis Que es de los C Que está rozando Los destacados B Entonces Ahí pues hay diferencia Y se refrendó Ahora en el terreno Bueno pues continúa Por el San Martín David Medina Para hacer el frente Por el Tau Lo hace Alejandro Unpierre Alejandro Unpierre Que está haciendo Una buena temporada Sí La verdad que está Rindiendo muy bien Un luchador pues importante En la fila del Tau Y uno pues Fue la semana pasada Que logró derribar Pues a David Medina Lo logró derribar En la lucha de ida Pero bueno Dos luchadores También con mucha corpulecia Muy muy de De muy similares condiciones Y que son pues Agarradas muy igualadas Bueno Primera molestación Por pasividad A los dos luchadores Sí Vemos como Alejandro Está intentando Enderechar a David Para intentar Entrarle de toque Para atrás Un poquito La posición Un poco más agachada David un poquito Más cruzado arriba Y pues Alejandro También se apreció Un poquito Un poquito más alto Pues sabe De que el luchador Del San Martín Tiene que ir Sí o sí Por él Ahí están Los dos luchadores Prácticamente Sin hacer absolutamente nada ¿No? Más bien Sí Al final Han bajado No han intentado algo Pero no Con 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 tanta Con tanta Continuidad Y ahora Ahora sí Lo están intentando Ha podido caer Cualquiera de los dos La verdad que los luchadores Ahora lo están intentando Y cualquiera de los dos Pudo dar el podido De entierra Con su rival Ahí está a punto Estuvo de caer Ahora David Medina Y la verdad Que por lo menos Los últimos 15 segundos La verdad Sí la verdad Que Una de las agarradas Que hemos visto Han sido Los últimos 15 segundos De las agarradas Más igualadas Y más emocionantes Que llevamos en el desarrollo De esta luchada Han podido caer Cualquiera de los dos No hay que pasar Esos 3 segundos Casi 4 segundos Que restan 3 segundos Y 8 décimas Que va a ser Prácticamente Lo mismo Que la anterior Agarrada O sea que Es muy difícil Que se tire Sí la verdad Que son dos luchadores Con muy buena posición Y es complicado Que en esos 3 segundos Pues intenten Y se conforman Los dos Y van a ir A esta segunda agarrada Bueno Pues tiempo parlamentario Primera agarrada Separada Gracias Con uno A su favor Por el puto Luchatado Alejandro Quesada Para hacerle frente Por el samaritano Lo hace Oliver Rodríguez Ahí están Los dos luchadores Para reiniciar Esta segunda agarrada Alejandro Callao Indicándole Ya están Prácticamente Bueno A veces La mano en la arena Sí la verdad Que cada luchado Pues quiere Aprovechar ese Milímetro Al comenzar Que le dé ventaja Para el desarrollo De la lucha Y se le complica Un poco el agarre Pero sin mayor problema Cogieron la posición Y comienza Este segundo enfrentamiento Con la primera Favor para el luchador Del Estado Bueno Pues vimos como Lo intentó Oliver Rodríguez A toque pito Con esa levantada Se defendió bien Alejandro Quesada Y ahora Se cambia a la izquierda Alejandro ¿No? ¿No le pareció? Sí Se intentó Pero no Pero volvió No pudo Y volvió otra vez A su sitio Y ahora pues Sí pues le puede llegar La molestación Al solo también ¿No? Sí claro Si pasa lo absurdo Y no tiene agarre Para conectar lucha Lo molesta el solo Por pasarse lo absurdo Y no luchar Por lo que decidió Volver otra vez Bueno como le da la segunda Alejandro Quesada Le quedó ahí El brazo El trabado Pero Se quedaron Enredados ahí De mala manera ¿No? Sí la verdad Que Oliver Fue a intentar Ir a tirar Alejandro Se defendió ahí Y cayó en mala posición Oliver Y quedaron enganchados Lo que también Prudió que el Alejandro Porque también cayera En una mala posición Y pudieron hacer Pero por el bien de todos Pues no pasó nada Y los luchadores Están bien Bueno pues continúa Con una a su favor Por el San Bartolomé Francis García Para hacerle frente Por el Tau Lacea como en el vino En los dos luchadores Bueno hay diferencias El luchador del Tau Juvenil El luchador del San Bartolomé Senior Destacado C O sea que hay muchas diferencias Me refiero En lo que es La clasificación ¿No? Sí la verdad que sí Que en la clasificación Pues hay diferencias ¿Verdad? Que por corpulencia No No tanta La verdad que Sobre todo Con un buen físico Pero sí verdad Que por la clasificación Pues el luchador del San Bartolomé Es de mayor categoría El luchador del Tau Pues va en buena progresión Haciendo buenas luchas Pero todavía pues Pues Francis Mantiene pues diferencias En ese nivel Vemos como Como no Acá como Intentó Un cango Pero Francis Muy bien posicionado Que Que está Pues está seguro Y esperando el momento Para conectar Una lucha Y dar Y intentar Dar la segunda A Comar Y sumando tanto Porque sumando puntos No solamente En el marcador Sino también Luchas por luchas En contra Porque en este momento El Tau lleva Once luchas A favor Y el San Bartolomé Dos Sí Sí, claro Sí, claro Sí, tendrá que intentar Pues también Quiero o no Tendrá que intentar Dar en esta segunda Porque Quiero o no También suba Lucha a favor Vemos a ver Lo que ocurre A ver que molestaron A ambos luchadores Porque en esta segunda Agarrada No han conectado Lucha a ninguna Ninguno de los luchadores Y por eso Han sido molestados Bueno, pues a molestación La cuarta Queda eliminado Acábar Elvira Bueno, pues ahora Con un tiempo Parlamentario Para ambos Por el club de lucha Tau Alejandro Bumpierre Para hacerle frente Por el San Marcial Lo hace David Medina Ambos luchadores En la segunda Agarrada Se ve Una agarrada Igual que la primera Sí, la verdad Que fue una agarrada Muy buena La verdad Al final Lucharon bastante La verdad Que en la primera Parte De la primera Agarrada Fue bastante pasiva Pero En el tres club Al final Pues la verdad Que uno de los momentos Más emocionantes Que hemos visto Ahora mismo Esta agarrada Porque fueron dos luchadores Que fueron a luchar Y pudo haber caído Cualquiera Cualquiera de los dos Y eso lo que le gusta A los luchadores Para poder dar el ventáculo Bueno, por si van a abrir el terreno Los dos luchadores Tendrán que comenzar En el centro del mismo Alejandro Gallo Los invitados Que es un minuto 15 segundos De agarrada Tiene mucho tiempo todavía Aunque Bueno, tanto uno como otro Que consiga la agarrada Pasa Porque La primera fue tiempo Aquí en esto La agarrada La reducida No hay oportunidad Una vez que quede La primera separada La verdad Que sí Este sistema La verdad Que para el espectador Es más ágil Es más espectáculo Pero sí Es verdad Que hay esos momentos Que si la primera separada Y la segunda No tiene Ninguna oportunidad De respuesta Y Y ya queda decidida La agarrada La verdad Que yo creo Que ha sido Un sistema Aceptado Aceptado Para la lucha Canarias General Porque ha sido Más vistoso Bueno, pues Vemos con qué potencia ¿No? Un potente El todo Me va a toque Para atrás Y después Con Javier Bueno, Alejandro Pues Da en brega Con Con David Medina Y por un punto Importante El marcado Porque Aquí está Uno de los destacados Desde San Marte Y pone el 7-2 O sea que Y pone el 7-2 Ventaja Bueno, ya está también En este caso Roberto Berriel Para hacerle frente Alejandro Quesada ¿No? Sí, claro Ya el San Marte No es la otra Ya quedan 5 luchadores Y Y ya ponemos A sus dos A sus dos Referentes Pláns y Siguesilla Y Roberto Lo ponen en Sigillas Para Para intentar Pues reducir Que no se vaya más El marcador Bueno, pues ahí vemos Como traba La pardelera Alejandro Quesada Que se atreve a todo Sí, la verdad Que es un luchador Y bueno Ahí ya Cuando la quita ya Roberto Es complicado Es más con la envergadura De Roberto Pero hay que aplaudir Al luchador Del Tau Como lo intenta Y no se arruga Pues a ningún rival Vemos como suma En este caso Roberto Berrián Ahora continúa Francis García Para hacerle frente Por el Tau Lo hace el veterano Miguel Aje Betancourt Sí, la verdad Que ahora Pues sigue Francis García En Sigillas Y sale Pues a hacerle frente Pues Miguel Aje Miguel Aje Betancourt Para pues intentar Hacerle frente Y bueno Intenta dar la sorpresa Aunque hay que Diferencia Pues en la En la clasificación Bueno El San Marcello Ya tiene A todos sus nombres Importantes En silla Todavía está El chamo Sí, la verdad Que ya tiene A sus tres máximos Componentes Que le quedan En silla Los tiene Los tiene Llancilla Para bregar Y claro Ya no le queda Odi Tiene que arriesgar Al máximo Vemos como Francis García Ya la primera Aje Betancourt Sí, la primera Aje Betancourt Que casi La verdad Que eso Me diría Que él casi Sorprende Pues a Fran Pero Francis Estuvo muy atento Y no No dio Siga duda Y dio la primera A favor A su favor Bueno Pues ya ha marcado El 7-2 Continúa Ahora la lucha Continúa Por el club Ya estaba Alejandro Unpierre Para hacerle frente Por el Por el Por el Por el Por el Con bastante Facilidad Sí, la verdad Que Amor Yo pensé Que ha sido Pero la verdad Que tocó Para atrás Y después Con la otra Mano Pues acompañó Al lucha Cuando intentó Defender Alejandro Y dio Con bastante Autoridad La primera A su favor Bueno, pues Roberto Con una A su favor Por el San Bartolomé Para hacerle frente Por el Tablo hace Alejandro Quesada Ambos luchadores En su segunda Carrada Sí, la verdad Vamos a ver El transcurso Pues Alejandro Un luchador Que no se da por sentido Intente venderá Cara a su Eso Pero, hombre Pues es muy Sufra Es Roberto Es muy superior A Alejandro Pero ahí vemos Como no No se acobarda No se la chica No se la chica Y lo intenta Y lo está intentando Y por lo que era No, pues eso También forma Desgaste Pues a Roberto ¿Cómo se atreve A hacer esa compa Atrás también? Sí, sí, sí No, la verdad Que Alejandro No se da ni Por donde le viene Que lo intenta No ha armado luchas Alejandro Quesada Es cierto Pero Por eso le pita Pero bueno Se está moviendo Se está prácticamente Volviendo loco A Roberto Este ha sido su trabajo La verdad De desgaste De desgaste La verdad Que tiene complicado De rival Él lo va a intentar Pero sí Es verdad Que también Es un lucho Que hace muy buena Labor de equipo Y si no Consigue Pues forma Un desgaste Pues al contar El rival Bueno, ahí están Los dos luchos En el tercero El terrero De nuevo Para comenzar Queda 43 segundos De agarrada Hombre, yo hablaba De la lesión Bien aprendida El desgaste Del puntal Sí, no está claro Ahora mismo Pues una labor De desgaste La que está haciendo Que aunque no Hombre, Roberto A mí lo voy a intentar A Toquepito Cuando pueda aprovecharlo Pero Sí, pero está muy seguro La verdad que no Yo creo que Que debería Intentarlo Roberto Con él Pero no está haciendo Ni Ningún intento Ninguna 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 Puerta Interar Derribarlo El único Que estoy En cual iniciativa Es Alejandro Aunque no se lo Hice aclarar Pero es el único Que la molesta Bueno, vamos Cuando continúo Haciéndolo Lo intenta Pero bueno Roberto Da la segunda Sí, la verdad que Pues Roberto Dio la segunda Alejandro Lo intentó Intentó Surprenderlo Pero Roberto Pues dio la segunda Y poniendo Pues el 7-3 Al marcador Al marcador De la lucha Efectivamente El 7-3 En el marcador El 7-3 El 7-3 El 7-3 El 7-3 El 7-3 El 7-3 Bueno, Francia García Guna a su favor por el San Bartolomé para hacerle frente por el tablase Miguel Ángel Betancourt un luchador veterano, de momento a más le ocurre en la segunda agarrada Francia a las peras y Miguel Ángel quien tiene que arriesgar, está claro Sí, está claro, ahora con la primera a favor pues Miguel Ángel quien tiene que arriesgar Francia va a estar a la mala espera esperando cualquier momento para intentar derribarlo pues Miguel Ángel con esa en contra intentará sorprender a Francia pero bueno, Francia está a muy buen nivel y no da opción a la sorpresa y da la segunda y pone el 7-4 en el marcador Bueno, con 7-4 en el marcador efectivamente favorable al Tau todavía bastante diferencia pero también es cierto que el San Bartolomé tenía a sus hombres importantes en la arena o sea que todos sus hombres, los tres hombres importantes los tiene en la arena Sí, la verdad que sí, que puso a la sorpresa entre hombres para reducir la diferencia y ahora pues retira a Francia y saca a Santi Rodríguez pues lo saca ahora para dar descanso también al luchador del San Bartolomé y ahora, si no me equivoco Sí, ha derribado dos contrarios o dos contrarios Derribó a Comar Elvira y ahora a Miguel Ángel Azebeta y pues ahora pues es un luchador, el Chavo es un luchador muy contrista pues baja el hombro y ahora pues a verla venir y aprovechar cualquier oportunidad para dar descanso con Alejandro pues ahí están los dos, los dos luchadores Alejandro que tendrá por aquello la lucha for lucha en contra por lo menos intentar sumar una lucha más mientras que la posición que tiene el Chavo es muy complicada, ¿no? Sí, la verdad es un luchador muy complicado luchador muy contrita, tiene una posición muy complicada y que es complicado, es complicado entrar y pues derribar y más aún si tiene una favor yo que tiene, si no me equivoco, tiene las amonestaciones cada uno tiene las amonestaciones cada uno que también está, tiene puesta al límite si una amonestación, pues quedaría eliminado Bueno, por lo intenta Alejandro Quezado, a toque el pito esa trochada se defendió bien el Chavo y los lucharon por la posición inicial de Brega el árbitro mira el reloj ahí vemos como lo intenta de nuevo Alejandro Quezado ahora lo tuvo medio vendido Sí, la verdad que le pudo tocar para atrás intentó aprovecharlo pero no consiguió agarrar la batra y pues ya no se defendió B y pudo volver a la posición inicial Bueno, el luchador Alejandro Quezado de nuevo se defiende, queda en 3 segundos y tiempo parlamentario que el luchador ha estado eliminado Eliminado, sí, la verdad que lo intentó un poco pero no pudo, habrá una posición complicada el luchador del Saint-Marc Romain y pues luchada separada y pone un punto más en el marcador y pues usted ya va a reducir una diferencia pues 7-5 en el marcador Bueno, pues vuelve Miguel Reyes después de haber tirado los contrarios por el cadete del Tao se retiró y ahora vuelve a hacer el centro frente a Roberto Berriel aquí sí hay diferencia de tamaño, de categoría La verdad que sí hay diferencias el luchador cadete el destacado B de Saint-Marc Romain la verdad que también un par de centímetros de más y la verdad que si se nota la diferencia aquí pero bueno, son luchas que le servirá a Miguel a aprender y también pues luchadores referentes de la isla de Lanzarote como es Roberto que también puede enfrentarse a ellos Bueno, pues ahí comenzó la agarrada desde luego Miguel le va a hacer frente o sea, si puede... Sí, la verdad que Miguel tiene en los genes también un tema de competitividad que la verdad que no se va a dar por vencido y... pero bueno Y esa posición que tiene abajo pues mira cómo le lucho o sea, que tiene... Roberto ha intentado troncharlo no pudo ahora intenta especie de vacío y no pierde la posición, ¿no? No, no, eso lo importante es que no pierde la posición está ahí luchándole y... Bueno, con lo troncha, con los brazos Y da lo que decíamos Roberto es superioridad y da autoridad consulta de autoridad ¿Puedes decir la primera vez por favor? Bueno, pues 7S, marcador 7-5 Bueno, pues ahora dos luchadores en este caso de la media Rubén Barri y Fuerkut luchatado Santiago Cabrera por San Bartolomé, ¿no? Sí, la verdad que son dos luchadores que va a ser eléctrica la luchada porque son dos luchadores que van a luchar y va a ser una lucha muy bonita ya la podíamos disfrutar la semana pasada y hoy también la vamos a disfrutar de otros dos luchadores que luchan y son luchadores que hasta el último centímetro abajo pues no... no dan por perdido y la verdad que son luchas que gusta la afición Bueno, pues los dos llegaron ahí y el tercero tendrá que estar en el centro del mismo se apartaron el otro día y se fueron luchas a luchas, ¿no? Sí, se fueron luchas a luchas Y por otro lado Rubén al final Rubén después lo tiró en la tercera pero fue por luchas muy vibrantes donde ambos luchadores fueron a luchar y la verdad que sí pudimos disfrutar de tres grandes agarradas Bueno, pues ahí están los dos luchadores de nuevo bregando intenta levantar Barrio, Garabato el árbitro de la instrucción al Silvato Estaba muy a la orilla, ¿no? Sí, la verdad que cayó dentro de las líneas pero el árbitro, verdad que con buen criterio por paro la agarrada porque porque iban a decir decidió por pararla antes que se vaya por fuera Bueno, incluso ya tenía trabado el barrio de Garabato pero el pitó antes Pito antes y con criterio de que los amoneteadores pues no existieran daños pueden darse daño entonces pues agarrar de nuevo y bueno La verdad que aquí lleva la voz cantante en estos momentos ha sido Rubén Santi se ha defendido pero yo creo que si la amonetación puede ser bueno pues los dos luchadores llegan a la orilla del terreno tiene que comenzar el centro del mismo mientras ya vemos ya Juan Miguel Gil por la otra silla para hacerle frente al Chavo, ¿no? eliminar al destacado D Bueno, pues ya son una de las agarradas que pueden ya ir diciendo la luchada Sí, la verdad que sí porque en ese momento si considera que está que es complicado pues en la letra también marca el Chamo es destacado segunda amonetación segunda amonetación segunda amonetación segunda amonetación la verdad el luchador del San Martomé es destacado D y fue destacado D y también ha sido destacado D la verdad pues por algo entonces podemos ver una agarrada muy igualada y bonita vamos a ver cómo se va a decidir este enfrentamiento Bueno, pues tenemos como decías al Chamo por el San Martomé que continúa en silla para hacerle frente por el tablasio Juan Miguel Gil ambos luchadores sobre la agarrada dificultades para el agarre la verdad que van a tener los dos quieren aprovechar dos luchadores que luchan por debajo dos luchadores que quieran aprovechar su posición a amonetación al luchador del San Martomé Bueno, una amonetación al luchador del San Martomé por no coger posición inicial de Briega Sí, por trincar el brazo uno de estar trincando el brazo hombre, el luchador del San Martomé quiere aprovechar el toque pito que el luchador de Juan Miguel no pueda hacer su luchear y todo aprovechar un poco y el árbitro pues decidió por amonetar una amonetación pues lo tendrá lo que intenta el luchador del San Martomé porque esa amonetación le obliga a luchar también ¿no? Sí, la verdad que sí pero va a luchar los dos porque el luchador del Tavo el luchador también que no puede quedarse quieto con el cuerpo que tiene pues si se queda quieto pues tiene todas las de perder y lo intentará también entonces lo que veremos también obliga a luchar pues veremos un buen enfrentamiento Bueno, vamos con Miguel con mucha potencia la verdad que con la mano a la espalda tronchó y derribó al luchador de San Martomé Bueno, pues ya suma en este caso el tanto número 13 para el Pueblo que estaba en eso en las luchas fortes luchas en contra mientras que el San Martomé tiene nueve ¿no? O sea que todavía todavía sigue manteniendo la ventaja y ese enfrentamiento puede ser importante porque si el Estado consiguiera mantener la ventaja lucha a favor pues y el San Martomé perdiera pues a su destacado todavía es mucho todavía queda mucha mucha lucha pero ya su destacado su otro destacado pues ya estaría pues al límite para poder conseguir la victoria si prácticamente lo obligaría a ganar de dos prácticamente porque el Estado me imagino que sacará su sombre fuerte tiene la ventaja o sea saca su sombre fuerte eligiendo y no va a elegir sacar a Roberto Berguiel sacarán a las otras sillas para dejar al San Martomé con esos dos luchadores que ya lo dejarían fuera de la final el Estado tendrá marcado en su eso que llegar a once que lo es porque ya daría el pase definitivo pues a esta gran final llegando incluso a 10 también lo puede conseguir por eso lo que estaba diciendo que si sigue manteniendo la línea a favor Roberto consigue la segunda con Miguel Reyes y pone el 7 el marcador y suba el tanto número 10 para el San Martomé esta posición una de las agarradas claro entre Barrios y Santiago Cabrera si está claro son dos luchadores muy estilitos y una de las agarradas claves estas agarradas sumas y va dando para la hora de elegir ambos 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 entrenadores entonces son luchadores muy importantes muy bien una agarrada muy importante lo vimos como Rubén Barrios intentó Garabato se está defendiendo bien Santiago Cabrera si la verdad que se está defendiendo ya se vio en la primera agarrada Rubén intentó varias veces de levantar la cadera y Garabato y Santiago Cabrera se estaba defendiendo muy bien y después consiguió coquetar una muy buena muy buena cadera y dar en tierra con Rubén como Rubén que empate la brega no cae 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 pero cae el luchador de San Martomé si la verdad que Santiago Cabrera lo intentó hasta el final intentó girarse así metida a la palabra a Rubén pero si yo creo que cayó un poquito antes el luchador de San Martomé y para dar a la lucha y aquí vamos a disfrutar de otra muy buena agarrada porque para el espectador por ver estos enfrentamientos donde ambos luchadores los datos de San Martomé pues puede agradecer y podemos disfrutar de una tercera agarrada bueno bueno que la carita está afinando se doy gracias Gracias. 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 Pero podemos ahora a Francia García con Roberto Berriel, el luchador es complicado porque los dos luchan para adelante, los dos luchan y la posición también de Roberto Barrio es increíble. Sí, la verdad que Francia es un luchador que lucha para arriba, es un luchador que muy ya, pero Roberto es un luchador que trinca muy bien la mano a la espalda y se le hace complicado a Francia porque es que va a levantar, Roberto tranca bien la mano a la espalda y es un luchador que le hace más luchar por categoría, pues Francia es superior, pero Roberto es un luchador que con esa posición, con ese poderío de la mano a la espalda, pues le complica el luchador a Francia y es un luchador que con las formas de luchan le hace muy mal luchar a Francia porque Francia lucha para arriba y Roberto lo va, cada vez que le va para arriba, Roberto va ganando más a la espalda y hacia adelante, pues ahí mismo como Roberto sorprendió la primera a Francia. Bueno, esto puede ser una buena agarrada también, una agarrada impresionante porque está en lucha, lucha, Roberto Barrio por el Tau, Santiago Cabrera por el San Bartolomé, es una buena luchada, una buena agarrada puede ser también, ¿no? Sí, la verdad que hemos visto dos muy buenas agarradas, bueno, ya hemos visto cinco, por la semana pasada también fue una buena agarrada y la verdad que son luchadores que van a luchar y que hasta el último milímetro del terreno no sabe quién va a caer el primero. Bueno, pues vemos como Roberto lo sigue intentando, ahora traga partilera Santiago Cabrera, los dos luchadores ya en la brilla del terrero, parecen dos gallos, ¿no? Sí, la verdad que sí, los dos luchadores muy ágiles de pierna, muy ágiles, muy rápidos en sus técnicas y son luchadores que la verdad que enganchan una lucha con otra en milésimas de segundo y lo que ha dado para disfrutar y la emoción de los aficionados. Bueno, pues ahí están los dos luchadores de nuevo en el centro del terrero, ahí están de nuevo comienza la agarrada, Garabato de Rubén Barrio, consigue la segunda. Pues Rubén con un potente garabata, al final consiguió engancharlo, porque la verdad que lo intentó muchas veces, Santos se estaba defendiendo muy bien y ahora pues consiguió conectarlo y andar en brega con José Thiago y pone el marcador 9-6. Bueno, pues 9-6 en el marcador y sube el tanto número 17 para el Tavo también, ¿no? Sí, la verdad que sí, lo sigue, pone tres puntos de diferencia y también va sumando la lucha a favor. Bueno, pues puede ser una buena agarrada la que viene ahora porque se enfrenta Juan Miguel Gil por el Cudro y Chatao y lo hace Roberto Guerrero por el San Bartolomé, ¿no? Sí, la verdad que hay mucha diferencia, pero si hay algún luchador que puede dar alguna sorpresa, pues es Juan Miguel, pero sí verá que hay mucha diferencia de envergadura y de poderío y de categoría, pero bueno, Juan Miguel lo intentará y pues Roberto no tendrá, tiene que tener que ir muy seguro si no quiere verse sorprendido. Bueno, pues ahí están los dos, en el momento no arriesgan mucho, intenta levantada. Sí, la verdad que Roberto, yo creo que Roberto va ahí firme, Roberto no toma el pantalón, intentará irse seguro y Juan Miguel intentará tener esa oportunidad donde poder derribar a Roberto y dar la sorpresa. Bueno, pues los dos llegan a la orilla del terrero, el árbol hizo la silbato, Roberto intentó coger el muslo porque sabía que estaba suelto el luchador del Tavo, ¿no? Sí, la verdad que Juan Miguel perdió la manga del pantalón e intentó salir fuera para volver a agarrar y en eso Roberto pues intentó aprovechar para coger la cogida, para hacerle una cogida al muslo, pero ya estaban en los límites y el árbitro pues paró y que fue un ácido del terrero para reanudar la brega. Bueno, pues ahí están los dos luchadores dentro del terrero. Hay que sumar también las separadas porque ya van cuatro separadas de San Bartolomé, o sea, cuatro garras que han sido separadas, eso le sumaríamos, tendríamos que restarle a los 24, se caerían 20, ¿no? Claro, eso va reduciendo, se separaba, va reduciendo oportunidades de lucha a favor, ahí vemos como al final pues Roberto en una cadera pues expuso su superioridad en el terrero y dio una primera favor a Miguel. Me refiero que, claro, ahora el Tau, el San Bartolomé lo más que puede llegar es a 20 porque tiene cuatro separadas y aunque todas las luchas la consiga a su favor, llegaría a 20. Claro, sí, todavía está, claro, cada vez que vaya reduciendo más separadas va reduciendo su oportunidad de considerar más luchas a favor. No, lo digo porque en la garrada de Rubén Barrios con Alejandro Lutejera puede ser definitiva ya. Sí, está claro, sí, puede ser si Rubén como, bueno, si luchador de todo Rubén consiguiera dar las dos seguidas pues ya... No, y aunque no lo consiga, o sea... O de una luchador de San Bartolomé. Ya le dio una, o sea que... No, todavía no se hagan. Ah, no, perdón, perdón, sí, bueno. Ahí... Ahí... Yo creo que... Cayó Franci García. Yo creo que cayó Franci García. La verdad que... Él se ríe, ¿no? Pero... Yo creo que los árboles no pudieron. Donde... Donde la... Están... Bueno, pues sí la vieron. Esto yo creo que... Que puede ser de... De definitivo para... Porque ya el San Bartolomé... No, pero le tenía una a su favor, ¿no? Claro, y ya ha terminado Franci García, el segundo exponente de San Bartolomé. Y yo creo que esto puede ser clave. Nunca se sabe, pero esto es clave. Porque ya quedaría Franci para... Este, Roberto, perdón. Bueno, y ya está. Mira, mira, como... Que pareció esta lucha, ¿eh? Aunque el luchador de San Bartolomé, pues... Lo intentó y sorprendió, pues ahora lo ve con un potente toque por dentro. Muy bonito agarrado. Bueno, pues continúa la luchada. Diez en el marcador. En este momento el club de lucha Tau ya está en la final. Porque suma ya 18 luchas por más 13 días 21. Y si el Tau, los dos luchadores que tiene San Bartolomé, pues llegan al final, pues perderían... Por una lucha más en contra, de luchas por lucha en contra. Pero bueno, de todas maneras, como queda la situación. Porque Juan Miguel tiene la primera en contra con Roberto Berriel. Y están en la segunda agarrada. Sí, la verdad que ahora, pues, Juan Miguel lo intentará. Intentará sorprender a Roberto. Complicado, Roberto Gimaja, con una a su favor. Pues Roberto, un luchador que sabe muy bien estar en el terrero. Y... Pero Juan Miguel, pues, lo intentará. Intentará sorprenderlo e intentar empatar a Brega. Bueno, ahí están los dos luchadores en el centro del terrero. Juan Miguel Gil por el club de luchatado. Roberto Berriel por el San Bartolomé. Bueno, ya estamos en la segunda agarrada. Queda todavía un minuto y 18 segundos. O sea, mucho tiempo y... Siempre puede ocurrir cualquier cosa. Sí, puede ocurrir cualquier cosa. Pero es... Ni más con estos dos luchadores. Sí, más... Juan Miguel es un luchador que es impredecible. Es decir, que puede sorprender a cualquiera. Pero bueno, en teoría, pues... Robert y más con una a su favor. Roberto tiene un saber estar dentro del terrero. Un saber estar de apuntar dentro del terrero. Y que las aprovechará para refrendar esa primera agarrada. Todavía están los dos luchadores... Belegando, pasando... Bueno, Roberto también dejándolas venir. Porque tampoco puede arriesgar mucho. Porque sabe con quién tiene en contra, ¿no? Sí, pero... Tiene que... Todavía sí tiene, aunque... Por los cálculos... Es que ya, pues... Es complicado que lleguen a empatar, pero... Pero... Tiene que intentarlo y intentar sumar de dos en dos y dos seguidas. Y por lo menos tener una minimación. Por lo menos que quede más igualado lo del enfrentamiento. Pues están los dos luchadores de nuevo en el centro del terrero. Restan 48 segundos. Y bueno, también temen pendiente la otra agarrada. Porque la otra agarrada entre los dos luchadores... Rubén Barrio y Alejandro Tejera, ¿no? O sea que sí. Sí. Pues, aunque tenga la primera el luchador del San Bartolomé... Se puede ver una segunda agarrada buena. Y aquí puede ocurrir cualquier cosa también. O los dos luchadores son más encontrados y son más de la misma categoría, ¿no? Sí, la verdad que son dos luchadores... Pues mira, hemos visto dos agarradas, ¿verdad? Que los dos enfrentamientos con Rubén han sido luchadores muy estilistas del San Bartolomé. La primera lucha lucha dio el día con Santi. Ahora pues con Alejandro. Alejandro también es un luchador muy estilista. Un luchador muy rápido, muy ágil luchando. Y vimos cómo por un precioso toque por dentro dio la primera a Rubén. Bueno, vamos a la estación luchador de San Bartolomé. Forma la posición del brazo. La verdad que ahora pues dio una patada con la mano ahí. Y le hizo soltar la patada. Y yo creo que le ha hecho daño al luchador del Tao. Que pudo hasta descolocarle los dedos. El hombro, ¿no? Los dedos, claro. Los dedos, los dedos, los dedos. La verdad que tiene un agarre. La verdad que los luchadores apretan mucho la manga al pantalón. Y si te hace una tensión para atrás, pues se hace complicado. Se hace complicado. Y son tirones muy dolorosos. Bueno, pues 42 segundos resta. De agarrada. Y son tirones muy dolorosos. 42 segundos de agarrada el luchador del estado se queja de los dedos incluso el entrenador le dice que levante la mano pero de momento no lo va a intentar la verdad que fue un momento doloroso porque al romper la manga al pantalón los dedos se te caen enganchados de la potencia y son dolorosos el luchador del estado dice que si le dolía que levantara la mano pero el luchador del estado quiere seguir bregando e intentándolo hasta el final vemos como Roberto le da la segunda la verdad que hubo un momento que lo hiciste pero Roberto, esa posición, esa corporencia lo derriba por tranchada esta es una de las bonitas agarradas que ha sido de la noche que sea una sola pero vuelve ahora a la segunda hablamos de Alejandro Tejera que tiene la primera en su favor por el San Bartolomé Rubén Barrio por el Cundruchatau si, la verdad que vamos a ver una agarrada buena donde van los luchadores aunque en la primera agarrada el luchador del San Bartolomé y ahora vemos como la verdad que las luchadoras espectaculares en este caso Rubén estuvo al tanto 19 con los tres que tiene San Bartolomé son 22 ya en este momento en este momento nos hace ya ratito que está el estado clasificado no sé pero te está proponiendo porque porque dice que salió y tenía que estar Mario Lucía pero al final lo mismo que le va a permitir Mario Roberto si yo le dije que era Roberto Barba y él si no se lo quiere así problema de él Bueno, vemos como el árbitro señala amonestación al entrenador del San Bartolomé Jorge de León ¿no? Sí, la verdad que por quejarse la verdad que se quejaba que el entrenador sacó primero a Mario y después lo sacó a Roberto pero el árbitro no lo crea así pero como el entrenador de San Bartolomé seguía repitiendo las quejas repitiendo las quejas pues el árbitro todo por fin de la amonestación Bueno, pues está Roberto Berriel que continúa por el San Bartolomé para hacerle frente por el Tau lo hace Roberto Barrio ¿no? Sí, la verdad que sigue Roberto en silla Roberto el más exponente que queda por el San Bartolomé sale frente ahora Roberto Barrio destacado del Tau que dio con un punto muy importante como es de rival a Francia García pues vuelve en silla y puede hacerle frente a Roberto Bueno, fue la sorpresa de la noche además son dos luchadores que luchan más o menos igual ¿sabes? que lucha además un luchador que lucha muy abajo muy encontrado por Francia también Sí, la verdad que son dos luchadores que aguantan muy bien para adelante son dos luchadores que confían mucho de su cintura hacia adelante pero sí es verdad que hoy Roberto pues aprovechó muy bien la mano en la espalda y eso fue decisivo para poder derribar a Francia Bueno, pues esta es otra agarrada Roberto Berrio por San Marto Olme desamonestación a los dos luchadores La verdad que estaban teniendo problemas en el agarre y el árbitro pues no tuvo más paciencia y amolestó a ambos luchadores Bueno, el árbitro que prácticamente ha pasado se ha percibido Sí, la verdad que sí la verdad que en verdad pues ha tenido esas gran complicaciones y ha sabido llevar la lucha y no ha tenido a su ayuda de haberse percibido que yo creo que es lo importante de un árbitro cuando el árbitro se ha percibido yo creo que el desarrollo de la lucha ha ido Bueno, no el árbitro indica que pegue el hombro de Roberto Roberto no lo pega Tenía el hombro separado La verdad que ninguno de los dos Y son dos faltas una amolestación ahora es que está complicado la vida porque una amolestación por pasividad lo elimina o sea cualquier cosa Sí, cualquier cosa que pueda suceder Tendrá que ya toque el pito ahora con la tercera esa tercera amolestación Rubén Barrio Lucha, lucha Rubén Barrio Alejandro Tejera Ahí está Traba Garabato de nuevo Rubén Barrio se defiende bien Alejandro saca la mano fuera traba otra vez de nuevo y le da la segunda Rubén Barrio lo elimina y deja el marcador 12 2 a 7 Sí, la verdad que sí pues al final con esa decisión del árbitro por el agarre eliminó a Roberto Berrier pues al final el resultado quedó un poco deslucido pero sí es verdad que el Tao ya tenía encaminada esa eliminatoria esa decisión tenía encaminada la eliminatoria ya que Roberto al tirar a Francia pues ya fue un punto clave y la diferencia de la lucha a favor pues ya ganó ya el Tao pues tenía casi claro el pase al final que quedó refletado ya en esta última grada Bueno pues ya tenemos al Club de Luchatau en la final a la espera de la otra semifinal entre el Tinajo y el Yaisa que recordemos que el Yaisa ya vencía el Tinajo 12-11 y bueno la espera de esa otra semifinal el Tao ya está en la final Sí, la verdad que el Tao ha conseguido ya la final y a refletarlo el marcador fue muy agustado pero siempre se ha visto una igualdad muy manifiesta en las dos lucheadas tanto en la de ida como en la de vuelta y el Tao pues se ha encontrado con un equipo muy seguro muy fiable la verdad que siempre ha ido por delante de Marco tanto en la lucha de ida como en la de vuelta y siempre ha dejado solo pues a los dos referentes de San Martomé y pues ha conseguido se pasa a la final lo que ahora puede esperar quién será su rival si el Jaisa Tinajo una lucha que está todo por decidir porque el Jaisa ganó por uno pero también no pudo haber perdido por uno entonces pues mañana mañana viene pues podemos disfrutar de una grandísima luchada en el terreno de Tinajo y ver qué equipo pues se enfrenta al Jaisa Tau en la final bueno lo que sí hemos notado que en las tres semifinales en los dos encuentros de ida y hoy en la de vuelta pues han acudido más aficionados de lo que venía acudiendo que eso es bueno Sí, la verdad que sí la verdad siempre cuando llega a estos momentos de la temporada con las semifinales los aficionados pues se animan y vienen a los terrenos y pues hemos visto esta mejoría donde los aficionados han aumentado su asistencia a los terrenos y yo creo que en la gran final pues veremos una magnífica entrada donde siempre los aficionados responden donde los aficionados quieren ver un espectáculo y yo creo que en esa gran final pues llegarán los dos mejores equipos de la competición y por méritos propios y nos harán disfrutar pues de un grandísimo grandísimo día de lucha canaria Bueno pues Javier García gracias por estar con nosotros y acompañarnos hoy Pues muchas gracias a ti y a todos y aquí estamos con el 16 Bueno pues recuerden ese resultado Club de Lucha Tavo Sicar 12 San Bartolomé Grafica M7 una ventaja bastante importante y que ya la ha puesto en la gran final Chau 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 Nos llevamos el té de las canteras Más palomas Corralejo y Timanfaya Nos llevamos los murgueros dos palmeras un dandy las suecas que ayer me crucé en la playa Un amigo de una amiga de la prima del vecino y esos chicos que bailan fenomenal Nos llevamos la graciosa Dogirin chancretines también un chulito peninsular que suba un hit y que suba un bebé enamorado y que suba también ese modelo de manos y que suba un hit y que suba un hit con todos los muchachos ya nos vamos con Navier a Armas para allá vente junto con nosotros que este viaje va a empezar que este viaje va a empezar que este viaje va a empezar que este viaje va a empezar